¡Esta es la teoría de Epicuro! En un mundo lleno de desafíos presentamos la ética de Epicuro, un mundo lleno de tranquilidad y sabiduría que nos invita a disfrutar plenamente de la vida. Inspirada por el antiguo filósofo Epicuro, esta ética nos recuerda que la verdadera felicidad reside en la búsqueda de placeres sencillas y la evitación de perturbaciones innecesarias. La ética de Epicuro no es solamente una filosofía, también es un estilo de vida. Busca la amistad sincera y encuentra el placer en las pequeñas alegrías de cada día. La moderación y la gratitud son los cimientos de esta ética. Al liberarnos del deseo superfluo y apreciar lo que tenemos, descubrimos una alegría duradera que no se ve engañada por las ansias de más. En la ética de Epicuro, la amistad ocupa un lugar especial. Cultiva relaciones auténticas, comparte momentos y crea recuerdos que perduran para siempre. Únete a aquellos que buscan el placer de ser unido, la amistad sincera y la auténtica realización. Descubre la ética de Epicuro y aprende a disfrutar una vida. Esta ha sido la vida de Epicuro.